El lunes 25, una conferencia, Sonar Históricamente, la importancia de conservar el patrimonio sonoro. Esto de Sonar Históricamente es una asociación, y esta asociación, la verdad es que parece que están más locos que una cabra, pero la verdad es que hacen una actividad que es muy enriquecedora y que a veces se nos pasa por alto. Y, sin embargo, luego, por gente así que se da cuenta de esas cosas, seguimos conservando lo que es la historia de las personas, el patrimonio, etcétera, etcétera. Y es que ellos rescatan sonidos a lo largo de la historia, o los van enlatando, los van grabando, los van dejando ahí. Y entonces yo decía, pero bueno, ¿y eso qué es en sí? Y entonces me dijo, tú imagínate cómo sonarían los mazos aquí de Esparto en Abarán. Y entonces, claro, pues nosotros hemos visto los mazos, pero en un momento dado realmente, ¿cómo sonarían? ¿Qué ruido harían? Y entonces dice que en un momento dado haremos como una grabación también de sonidos, abaranero, a lo mejor cómo suena la noria, cómo suena un azar cuando entra dentro de la tierra, un labriego que lo está haciendo, ¿no? Y imagínate cómo decía, o la lía, el sonido de la lía al salir de la vía. Y yo, ostras, pues sí que es verdad. Y entonces nos llamó muchísimo la atención y nos van a dar una charla explicándonos a todos, como me explicaron a mí en Petit Comité, la importancia de conservar el patrimonio sonoro, como dice esta conferencia. Gracias. 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 Gracias.